¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Feliz, contento y con ganas de salir a la batalla. Claro que sí. Cuéntame cómo te has preparado para esta batalla, porque es una batalla de peso. Ya la venía preparando muy bien, junto con mi viejito y la banda y todos los profesores ahí también. Lo hicimos muy chévere. Lo que van a ver va a estar candela. Candela, candela. Vamos a ver cómo te sentiste cuando te fuiste a sentencia. Arnold, ¿cómo te sientes? Esta noche es decisiva en La Voz Perú. Bueno, me siento ansioso, preocupado. Estamos full candela con talentos asos, no te imaginas. La estrategia que estoy usando efectivamente es la canción. Es un tema muy, muy bueno de acá. Tiene mucho tiempo y es muy conocida. Y la verdad que se volvió internacional, ya que lo usan en otros países también. ¿Cómo tomas el hecho de enfrentarte a uno de tus amigos, compañeros? No lo pensé. La verdad que es muy fuerte tener que batallar con un amigo tuyo, compañero o colega, como lo quieran decir. Es triste, pero sabemos de lo que estamos hechos, sabemos de lo que vamos a hacer acá. Y saliendo de acá, igual vamos a ir demostrando el talento que tenemos para todo el Perú. Y saliendo de acá, igual vamos a ir demostrando el talento que tenemos para todo el Perú. Momento clave de la competencia. Vamos a ver si, en este caso, nuestro siguiente cantante, Arnold, aplica lo que dice Raúl. La selección tan importante de la canción para esta etapa, ya de recta a final. ¡Canta con ustedes, El Embrujo, la voz de Arnold Alcántara! ¡Canta con ustedes, El Embrujo, la voz de Arnold Alcántara! ¡Canta con ustedes, El Embrujo, la voz de Arnold Alcántara! Lo que significas en mí, que también por ti comentarán. Que vivo pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Dice que como te quiero tanto Creo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado Qué imponeta Si es así, déjala ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjala ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Así Y toco las manos arriba de la gente y la voz Arriba, arriba, arriba Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrujado Qué imponeta Si es así, déjalo ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjala ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Epa! ¡Armado Alcántara! ¡Cumbia y fiesta en el escenario de La Voz Perú! Mi hermano, qué bien te queda la cumbia por mi madre Qué bonito te queda la cumbia Wow, qué difícil esta decisión Para el gran Raúl Romero Que en este momento nos dice Qué le pareció esta presentación de Arnold Varia cosita No sé si producción podría hacerse descargo De esas tres personas, por favor Que las acompañen a la salida La portátil Tremendas gargantas Wow, otra gran elección Otra gran elección de canción Mencionaste otra canción en algún momento, Arnold En nuestras conversaciones No recuerdo que es mencionable en Brujo Pero, wow Me parece una gran elección Súper inteligente Tu introducción Tu introducción buenísima Y además, en la introducción un poco Que ya dijiste hasta dónde llegas Y cuánto puedes cantar O sea, la tonalidad Ya lo habías marcado Wow, buenísimo Estoy en complicaciones, en verdad Me encanta, Sarno Te lo he dicho desde el principio Yo creo que ha sido un súper robo Y además, mi deseo de éxito acá Lo comparto con Mari Carmen Y yo sé que ella también está súper deseosa Que tú sigas para adelante Y has hecho Has dado un gran paso en ese sentido Un gran paso Excelente evolución de Arnold Alcántara